Hola que tal sean bienvenidos a este tu canal farándula perú y más así empezamos con las novedades el día de hoy Andrés Hurtado lo volvió a hacer ahora come cuifrito con finos cubiertos Versace Andrés Hurtado fiel a su estilo sacó una fina cuchara y tenedor para probar el plato del día Un delicioso cuifrito en la última edición de su programa Andrés Hurtado sorprendió a propios y extraños a volver a presumir sus cubiertos de marca Versace El conductor esta vez probó un delicioso plato de cuifrito junto a sus finos utensilios Como parte de la secuencia de su programa Andrés Hurtado fiel a su estilo sacó su fina cuchara y tenedor para probar el plato del día Un delicioso cuifrito acompañado de papitas salteadas con maní y salsa criolla El cuifrito se come con cubiertos Versace, si no, no es igual Dijo el conductor que en una edición anterior hizo lo propio con un plato de garbanzos Ahora la noticia de los diarios es Comió cuifrito con cubiertos Versace, dijo Andrés Hurtado en tono de broma Generando las risas de su equipo de producción En la época mi mamá, no me acuerdo, mi mamá preparaba un hoyón con esas papitas cuadradas y con atún Sí, claro No, las papitas eran cuadraditas, media fritas y con atún Gracias por ver el video ¿Y tú qué opinas sobre esta actitud de Andrés Hurtado comiendo cuy con cubiertos Versace? Déjame tus comentarios en la parte de abajo y no olvides de suscribirte y activar la campanita para más videos Bye bye